El doctor está examinando a la señora Edwards. Ya pueden entrar. Soy su esposo. Seamos honestos, Serguéi. No eres un aviador. Solo eres un mujeriego. Viviendo a expensas de Harry Selfridge. Así tratas a cualquiera que quiera conquistarte. Porque si es así, no me sorprende que estés soltera. Disculpe. No quiero a cualquier mujer en mi vida. Te quiero a ti. ¡Despierta! Es él. Es uno de ellos. ¡Párate! Mr. Selfridge. Todos los jueves a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.